Yo, hace tiempo que vengo hablando con su seguida de temas, ¿no? Para que no lo que vos quieras gestionar, la información es fundamental, que está mal, y no es de la información, la exactitud de la información en el teléfono. Muchas de las cosas que por ahí ocurre, en un deseo que sea, porque yo debo tener esta información para ver. Yo siempre tengo mucha esperanza en el cliente, que el pueblo no sabía, que nosotros también nos, los indígenas sabíamos, que no vamos a poder, es una rada de ser directa, que se están cumpliendo, se están haciendo cosas, se están recuperando, 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 tenemos un deseo de precios, que es confiado, que es un jurado también, en este periodo, en este periodo, en este periodo, es un periodo para que no tengo cosas de la gente, pero es la decisión, y creo que todo el tiempo no se va a permitir, con una saborelenta, toda la ruta, con la arquitectura, con la profesión, y la gente ha retrasada, y les heitado, en la ruta, ahora, en este momento, Pero bueno, hoy día, durante la fiesta del Congreso, hemos terminado una reunión por los países, pero ha ido a la reunión de trabajadores aquí en el Nacional y con otros así. No había razón, señora Presidenta, ¿sabes que el sector está aquí? Bueno, no he tenido problema, no me ha gustado, pero valoro el hit de la pre-imposición de todos, creo que la clase política no genera. En este caso, como cada punto, como el titular del Poder Ejecutivo, estaba dando una muestra de responsabilidad, de convivencia, de diálogo, de una aparición de la situación y de los aportes que yo pueda escuchar y de las aclaraciones que yo pueda dar para que se entienda a esa nueva decisión en la que se va entrando.